bueno aquí tenemos programada la placa arduino para que encienda 5 leds y lo hemos hecho de esta manera el primero de aquí es el 13 este es el 12 el 11 el 10 y el 9 se enciende el 9 y todos apagados luego se enciende el 12 el 8 y por último el 13 y el 9 vale hemos conectado con sus respectivas resistencias de protección que son en este caso de 330 ohm y lo hemos colocado aquí los puertos de salida digital 13 12 11 19 hemos cogido la tierra de aquí la tierra la hemos llevado al extremo verdad y hemos conectado el circuito aquí tenemos la placa arduino y aquí en la pantalla pues está el esquema de la programación tenemos ya veremos